TABASCO TABASCO Las chavas Háganle cuenta que le están pegando al novio Duro, duro Eso Ok Y los caballeros Háganle cuenta que le están pegando A la suegra Eso, que suene ¡Ay con la mano arriba! ¡Ay con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cadera! Mueve la cadera, mueve la cadera, abra la cintura, abra la cintura, abra la cintura, y abra la cintura, cumbia, ok, y esto suena rico y sabroso, para bailar bien chévere Ahí yo tengo mi sombrero volteado, ahí yo tengo mi sombrero volteado, que me lo trajo mis compadres, que me lo trajo mis compadres Todo el tiempo lo tengo bien guardado, todo el tiempo lo tengo bien guardado, para que nunca se me acabe, para que nunca se me acabe Pero lo voy a sacar, me lo pueden robar, mi sombrero volteado, me lo pueden robar, mi sombrero volteado, me lo pueden robar ¡Fabroso! ¡Y el ritmo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya, vaya! ¡Dice! Te merece mi compadre querido, te merece mi compadre querido, por hacerme ese regalito, por hacerme ese regalito Todo el tiempo lo están recordando, todo el tiempo lo están recordando, y cuidando mi sombrerito, y cuidando mi sombrerito Y no lo voy a sacar, me lo pueden robar, mi sombrero volteado, mi sombrero volteado, me lo pueden robar ¡Opa! ¡Dice! Y no lo voy a llevar, me lo pueden robar, mi sombrero volteado, mi sombrero volteado Y no lo pueden robar, mi sombrero volteado, 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 mi sombrero Música Yo lo voy a llevar, mi sombrero volteado, me lo pueden robar, sombrero volteado, sombrero volteado ¡Qué rico! Y el sabor para ustedes, claro que sí Chévere, ok, no se oye el aplauso, gente de Tabascaña, el aplauso Eso, están muy fríos Un aplauso fuerte para los chicos de la playa que por primera vez visitan estas sierras aquí en Villa Macultepec, que se diga la bulla, que vean que aquí sí hay bulla, ¿qué dice la gente de Macultepec para los chicos de la playa? ¡Una bulla! Ahí está para que vean que tienen mucho ritmo, mucho sabor, es un gusto, un placer amigos poder contar con ustedes su presencia en este programa de las noches tropicales con la chispa musical Ellos aceptaron la invitación, el cual les agradezco mucho de veras el que se hayan molestado en hacernos el honor de estar aquí con nosotros en estas noches tropicales Tropicales hoy, sabadito 29, sabadito alegre, como ya saben ustedes, los chicos de la playa desde Coatzacoalcos, Veracruz, con ese exitazo del momento de veras Por cierto, el segundo disco trae la tanga, es la tanga la que continúa después del camarón, la tanga la que estamos ya promocionando en radio, ahí en La Morena Donde podrán ustedes sintonizar de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, es solo lo mejor y lo mejor de la música tropical y por supuesto los chicos de la playa Aquí sí se suda, aquí sí se suda, aquí sí de veras le ponemos, y eso que no trajimos fue sol Muchísimas gracias, bienvenidos a ver un afuerzo fuerte para que chicos de la playa le sigan metiendo en junia, guapachanga para que ustedes sigan gozando y bailando ¡Chicos de la playa! Hay algo que a mí me gusta que se ponen a mujeres, los gusanos apretaditos y a los hombres se los venen, los gusanos apretaditos y a los hombres se los venen, los gusanos apretaditos y a los hombres se los venen, los gusanos apretaditos y a los hombres se los venen, los gusanos apretaditos y a los hombres se los venen, los gusanos apretaditos y a los hombres se los venen, los gusanos apretaditos y a los hombres se los venen, los gusanos apretaditos y a 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 los gusanos apretaditos Azul es de guamaría, el color no debe importar La tanda, la tanda, la tanda, la tanda Cuando vayas a la playa, o vayas al carnaval A todos los de la tanda, pa' que no vayas a fallar A la mamita tan rita, yo le voy a aconsejar La tanda es que más chiquita, más la puede enamorar La tanda, la tanda, la tanda, la tanda Ahora vamos a invitar a todas las mamitas que traen tangas Que levante la mano, esa mamita que traen tangas Que levante la mano, todo el mundo bailando y dice Un, dos, tres, mami, un, dos, tres, la tanda Un, dos, tres, mami, un, dos, tres, la tanda Un, dos, tres, mami, un, dos, tres, la tanda Y con los chicos de la playa La tanda, la tanda, la tanda, la tanda La tanda, la tanda La tanda, la tanda Catanga, 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 Catanga Catanga, 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 Catanga Vamos a ver con las palmas arriba Y esa chica que trae la tanga, que te hacen al centro a bailar Y como dice, un, dos, tres, mame, un, dos, tres, la tanga Un, dos, tres, mame, un, dos, tres, la tanga Un, dos, tres, mame, un, dos, tres, la tanga Un, dos, tres, mame, un, dos, tres, la tanga Ahora vamos a invitar a que pase a bailar con los chicos de la playa Pero de una vez, venga Ok Y el sabor de la tanga Y el sabor llegó Ok, un poquito de monitor, por favor Va, monitor La tanga La tanga Sabroso La tanga La tanga La tanga La tanga La tanga Oh, oh La tanga La tanga La tanga Ok Y vamos a bailar y un aplauso Porque va a bailar la tanga con los chicos de la playa La hermosura Dice La tanga La tanga La tanga La tanga Quieren que baile con los chicos de la playa La tanga La tanga La tanga La tanga La tanga La tanga Y el aplauso para mí El aplauso La tanda, 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 la tanda Y el aplauso, vaya chévere En esta noche todo se vale, así es que vamos a continuar con más temas Se viene incluido en el volumen del éxito Camarón Caramelo Que todavía sigue bastante, bastante fuerte acá en la zona sureste Vamos a bailar, el Camarón Caramelo, Camarón Camarón Caramelo, Camarón Camarón Caramelo, Camarón Camarón Caramelo, Camarón Dime que te gusta mami, esto que te gusta también tan broto Dime que te gusta mami, lo que traigo es maravilloso Dime que te gusta mami, dime que te gusta nena Esto para tú estás bailando, espero que te lo aprendas Camarón Caramelo, Camarón Camarón Caramelo, Camarón Camarón Caramelo, Camarón Camarón Caramelo, Camarón 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 lo mueve, esto tiene ritmo, está broto, dime que te gusta mami, dime que te gusta nena, esto para tú está bailando, espero que te lo aprenda. Camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo. Este rico está sabroso, este rico está sabroso. Y dique chin mami, y dique chin mami, tique chin mami, tique chin. Y dique chin mami, tique chin mi mami. Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Este ritmo que ahora traigo, este ritmo está sabroso Este ritmo que ahora traigo, este ritmo está sabroso Y de que sí, mami, y de que sí Y de que sí, mami, y de que sí, mami Y de que sí, mami, y de que sí, mami, y de que sí Música 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 Nosotros A cualquier baile que vamos Le ponemos el sabor Así es que En esta noche Yo quiero Por ahí anda una chica Vete, vete, vete Vete, nunca querías bailar Sube Sube o voy por ti Vete Vete Ok, súbele, súbele, súbele Otras dos chavas Chavas, mujeres Mujeres, mujeres Opa Ey, suéltale la mano Para que se defienda Aguantame, luego van ustedes Aguantame No se la van a acabar No se la van a acabar Tú Sube Otras dos chavas Vete Te van a llevar un póster De los chicos de la playa Vete, vete, vete Otras dos chavas Otras dos Que te de permiso Hay que te de permiso Con la mano arriba, con la mano arriba Todos aplaudiendo, todos aplaudiendo Todos en un pie, todos en un pie A cambiar de pie, a cambiar de pie A cambiar de pie, a cambiar de pie Ok, con tres, Willy, tres Ahí está, ok Yo quiero ver, Arturo Cómo baila el camarón caramelo aquí Ok, a ver, mami Oh, suave, ok Ok, Willy, ahí le vamos a dar el corito El coro Ok, para Dani Oh, dice el coro sabroso Camarón, caramelo Camarón, caramelo Ok, ahora va Alexandra Camarón, caramelo Camarón, caramelo Ahora el aplauso para Ana Julia ¡Ok! ¡Chévere! Camarón, caramelo 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 Camarón, caramelo, caramelo ¡Oh! ¡Ok! Como lo hacen bien sabroso Nosotros les vamos a regalar algo sabroso en esta noche Un sándwich Te gusta, te gusta, te gusta Un sándwich Te gusta el sándwich Ok Willy Le vamos a regalar un sándwich A las chicas Camarón, caramelo Camarón, caramelo Camarón, caramelo Camarón, caramelo, caramelo Camarón, caramelo Camarón, caramelo Camarón, caramelo Camarón, caramelo, caramelo El aplauso Chévere Ok Y seguimos Seguimos con este ambiente sabroso Y que sigan bailando Venga Ven, sí, sí, sí Oh oh Vamos a ver, esas palmas arriba Esas palmas arriba ¡Venga! Hay con la mano arriba Hay con la mano arriba Con la mano arriba Hay un tema sabroso que viene En el CD nuevo Y se llama Aprendiendo Aprendiendo Inglés Dice Yo voy a estudiar inglés Yo voy a estudiar inglés Para enamorar a la muchacha Para enamorar a la muchacha Yo voy a estudiar inglés Yo voy a estudiar inglés Para enamorar a la muchacha Para enamorar a la muchacha Pollito chique, gallina gel, lápiz, pincel y plumapel Bueno, esto me gusta Yo voy a estudiar inglés, yo voy a estudiar inglés Para enamorar a la muchacha, para enamorar a la muchacha Yo voy a estudiar inglés, yo voy a estudiar inglés Para enamorar a la muchacha, para enamorar a la muchacha Pollito, chiquen, gallina, jen Lápiz, pencell y plumapé Esto me gusta, esto me gusta Pollito, chiquen, gallina, jen Lápiz, pencell y plumapé Pollito, chiquen, gallina, jen Lápiz, pencell y plumapé Y a la mamita, sabrón, vaya, sabor Pollito chique, gallina, lápiz, pencele y pluma, ven Pollito chique, gallina, lápiz, pencele y pluma, ven Y el aplauso, muy gentile, claro, pero, ok, muy gentile, gracias, por ahí le van a dar un, trae un póster por ahí para que le den el precio, claro que sí, gracias, muy gentile Bueno, continuamos con el ambiente para todos ustedes, pero yo todavía siento como que están muy apagados en esta noche, una bulla No, 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 eso está muy aguado, una bulla Ahora sí, la gente de Tabasco es chingona No, ¿en qué quedamos hace rato? La gente de Tabasco es chingona Macarrón con queso 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 Quiero tenar Macarrón con queso Me gusta ya por la noche Me gusta por la mañana Me gusta ya por la tarde Y también por la madrugada Me gusta ya por la noche Me gusta ya por la noche Y también por la madrugada Macarrón con queso Macarrón con queso Quiero yo Macarrón con queso 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 Quiero yo Macarrón con queso 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 Quiero llorar Macarrón con queso 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 La negra soledad En la negra, comiendo la cintura Con grasa y sabrosura, con ganas de bailar Y si la viera, moviendo la cadera Con toda la experiencia, como lo hace en soledad Baila bonito, muy sabrosito Mueve los hombros, como hace en soledad Baila bonito, muy sabrosito Mueve los hombros, como hace en soledad En la negra, comiendo la cintura Con grasa y sabrosura, con ganas de bailar Y si la viera, moviendo la cadera Con toda la experiencia, como lo hace en soledad Baila bonito, muy sabrosito Mueve los hombros, como hace en soledad Baila bonito, muy sabrosito Mueve los hombros, como hace en soledad Baila bonito, muy sabrosito Mueve los hombros, como hace en soledad Baila bonito, muy sabrosito Mueve los hombros, como hace en soledad Baila bonito, muy sabrosito Mueve los hombros, como hace en soledad Baila bonito, muy sabrosito Mueve los hombros, como hace en soledad Mueve los hombros, como hace en soledad Baila bonito, muy sabroso Sabroso, sabroso, sabroso Dice, muévelo, muévelo Palmas arriba, ven Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas Palmas arriba, venga Venga, venga Y esto es para seguir bailando Sabroso Con los chicos De la playa Ok Y a toda la gente que no está bailando ahí en la mesita Vamos con esto Vamos a ver este tema sabroso Se llama el 1, 2, 3, 4 Viene lo más nuevo y suena así Y un, dos, tres ¡Gracias! 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 Rosano, Rosano Muévete mamita, este ritmo conmigo El ritmo que yo traigo, esto quiere festín Muévete mamita, este ritmo conmigo El ritmo que yo traigo, esto quiere festín Tobin chupa chona, tapa 1, 2, 3, 4 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 Y Rosano Muévete mamita, este ritmo conmigo El ritmo que yo traigo, esto tiene su estilo Muévete mamita, este ritmo conmigo El ritmo que yo traigo, esto tiene su estilo Tobin chupa chona, tapa 1, 2, 3, 4 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 Y en todo el sudeste Salto 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 Y esta es la sabrosura del piano de Willy Oye, oye que rico, oye Y esta es la sabrosura del piano de Willy Y esta es la sabrosura del piano de Willy Y esta es la sabrosura del piano de Willy Y esta es la sabrosura del piano de Willy Y esta es la sabrosura del piano de Willy Y esta es la sabrosura del piano de Willy Y esta es la sabrosura del piano de Willy Te lo voy a dar, mi amor, te lo voy a dar Te lo voy a dar Te lo voy a dar Te lo voy a dar, mi amor, te lo voy a dar Te lo voy a dar, mi amor, te lo voy a dar Te lo voy a dar, mi amor, te lo voy a dar Te lo voy a dar, mi amor Te lo voy a dar, mi amor, 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 te lo voy a dar, mi